Hola, hola, bienvenidos. Buenos días o tardes. Bienvenidos a otro webinar Wacom. Estoy muy contenta que el día de hoy tenemos a muchas personas inscritas en esta clase y también estamos transmitiendo por Facebook. Así que por favor, déganos en el chat de dónde nos acompañan porque queremos saber de dónde tenemos alumnos. El día de hoy estoy con Alan Daniel, ilustrador mexicano, amigazo, que el día de hoy nos va a enseñar ilustración de retratos por capas usando Photoshop y la Cintiq 22 que está estrenando. Les pido por favor que sigan a Alan en Instagram. Él está siempre muy activo. Ahí está su usuario Alan BNVDS, Benavides, ¿sí? Alan Benavides. Mi nombre es Elizabeth García. Les doy la bienvenida y las gracias por acompañarnos en este webinar. También me acompaña Lili, mi copiloto, que es quien me presentó a Alan hace un par de años. Así que gracias Lili. Hola a todos. Gracias Lili. Lili va a estar en el chat. Les pido que todas las preguntas para Alan las hagan en el Q&A y usen el chat para plática porque el chat va a estar muy activo. Así que no usen el chat para preguntas. Para quienes nos acompañan en Facebook también envíen las preguntas a Facebook. Ahí está mi compañera Shereen también leyendo las preguntas y las va a estar compartiendo conmigo. Este webinar es en español y voy a dejar de compartir mi pantalla para verte Alan. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí ya listo para comenzar la clase. Perfecto, Alan. Muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poquito de ti antes de empezar para aquellos que no te conocen. Bueno, para todos los que no me conocen, que son de otros países y que luego no llega la chamba como a tantos lados. Me llamo Alan Daniel Pérez. Tengo 31 años. Estudié diseño gráfico. Soy del Estado de México y tengo aproximadamente, ya voy a cumplir casi 13 años desde que me fijé como objetivo ser ilustrador. He dibujado toda mi vida, pero antes era como por hobby nada más, entre las clases, en la escuela y todo esto, pero desde que decidí ser ilustrador y dedicar mi vida al dibujo profesionalmente, llevo como 12, 13 años. A lo largo de mi carrera he hecho ilustración tradicional, lápiz, acuarela, tinta china, he hecho también muralismo, he hecho grabado, a lo mejor y esos dos ya nada más como de hobby. Y posteriormente me empecé a meter a la ilustración digital, debido a que muchos clientes que empecé a tener con el paso del tiempo, pues ya me pedían cosas para web, o espectaculares, o pósters y todo esto. Entonces, pues básicamente la ilustración digital ha formado parte de mi carrera durante, hace como, desde hace 7 años. Pues sí, básicamente es como, eso sería como... Gracias. Y actualmente, actualmente, trabajas casi siempre en digital, Alan, o todavía sigues haciendo trabajo tradicional en análogo en papel? Hago trabajo tradicional, pero ya más como para mí, como para generar mi propia obra y este... y el trabajo digital lo hago, este... lo sigo haciendo como ya aparte como para trabajar para marcas y cosas, sí. Perfecto. Pues empecemos con la clase que el día de hoy nos vas a enseñar cómo hacer retratos usando capas y en Photoshop. Ok. ¿Ya están listos? Yo ya estoy lista, compátenos tu pantalla. Amigos, cualquier pregunta que tengan, estoy viendo aquí el Q&A. Voy a intentar hacer preguntas pertinentes a lo que está haciendo Alan en pantalla, pero al final tenemos una sección de preguntas y respuestas para aquellas preguntas que no tengan que ver con la clase, que sean preguntas más de la carrera y así. Esas las voy a dejar hasta el final para que la clase sea más enfocada a la técnica que nos quiere mostrar Alan. Ok. ¿Listos? Sí. De empezar la clase, quiero contarles que, como ahorita les comenté, que yo empecé haciendo ilustración tradicional. Mucho tiempo de esta carrera la dediqué a ilustrar con tinta china. Ya saben, como con pinceles, todo esto. Entonces, como que de ahí me empecé a dar cuenta que por ahí va un poco mi estilo, como que el que yo quería adoptar. Entonces, tú al estar pintando con pinceles y tinta china, estos pinceles te hacen un efecto como de presión. Entonces, si tú presionas demasiado el pincel, pues obviamente va a bajar más la tinta, ¿no? Entonces, y si tú lo vas separando del papel, se va haciendo mucho más delgado. Esta, le tomé tanto cariño como a este tipo de efectos y de trazos que te hacían, no sé, esos pinceles de forma tradicional, que no quise perder la esencia ya al momento de pasarlo a lo digital. Al principio, pues no sabía si iba a existir el pincel correcto para que yo no dejara de perder esa esencia de los trazos que tenía desde un inicio. Y cuando conocí Photoshop, cuando empecé a adentrarme más en el programa, con los pinceles sencillos y los predeterminados que vienen ahí, yo encontré esta forma, ¿no? De replicar estos trazos al lienzo. Entonces, pues básicamente ese es como un pequeño background de la técnica más bien que voy a utilizar ahorita para los retratos. Yo he hecho toda mi vida ilustrado animales y todo esto, pero ya conforme fui avanzando en hacer proyectos ya con marcas, me pedían retratos. Entonces, me di cuenta que pues también el retrato es algo muy chido de ilustrar, ¿no? Y le fui agarrando como mucho cariño y me fui adentrando mucho más como a estudiar qué clase de trazos tradicionales los puedo aplicar yo en retrato. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, les voy a enseñar obviamente como paso por paso desde crear el lienzo, desde configurar el pincel y cómo vamos a ir solucionando la ilustración, una fotografía más bien, por capas y con esta sensibilidad de la presión de la pluma con la Wacom. Que algo también que me gusta mucho de trabajar con Wacom es que tiene una sensibilidad a la presión el lápiz con la pantalla que justamente me recuerda mucho a esos trazos de forma tradicional, ¿no? Entonces, yo normalmente no uso tantos pinceles de texturas ni de como de degradados y ese tipo de cosas. Yo trato de hacerlo lo más sencillo posible solamente jugando con la pura presión. Ok, este... Pueden ver, pues sí pueden ver mi pantalla ahí, ¿no? Sí, vemos tu pantalla. Nuevamente, amigos, les confirmo que Alan está trabajando en Photoshop. Al rato le preguntamos por qué prefiere Photoshop. Ok, este... Bueno, vamos a empezar a crear nuestro lienzo. Le vamos a dar acá en archivo y le vamos a dar nuevo. Ahorita no vamos a hacer una ilustración súper enorme como un tamaño tabloide. Vamos a trabajar en tamaño carta. Entonces, no sale este panel, ¿no? Aquí ya viene como tamaño carta, pero a los que no les salga eso lo podemos configurar acá. Entonces, le vamos a dar acá en pulgadas, le vamos a dar en centímetros. Vamos a trabajar justo 21 por 28. A resolución la vamos a trabajar a 300. ¿Por qué a 300? Porque si la trabajamos a una resolución a lo mejor de 180 o de 120, se puede pixelar un poco el pincel. Entonces, no queremos eso. Queremos que sea como lo más cercano posible a lo que vamos a ver en realidad si en algún momento decidimos imprimirlo o mandarlo a serigrafía o a otro tipo de impresión. Lo vamos a dejar aquí en RGB y le vamos a dar crear. ¿Ok? Y aquí tenemos nuestro lienzo. Ahora vamos a configurar el pincel. El pincel, como les comenté, me gusta mucho usar los que ya vienen aquí predeterminados y vamos a agarrar este que es como el circular. y aquí para los que para los que no les salga la opción, aquí le vamos a dar aquí en dinámica de forma. Que eso es algo como que luego me dicen mucho que no desaparece o que no logran como tener esa, la presión ya al momento de pintar en el lienzo. y aquí es como la el panel donde tienen que moverle para que salga eso, ¿no? Si yo le quito aquí el desactivado, si yo le dejo desactivado pues me va a salir el trazo este totalmente uniforme y aquí le vamos a cambiar a presión de la pluma. Entonces ya nos hace este efecto de delgadito, grueso, delgado. Esta, este digamos es como nuestro pincel ombrella para lograr todos los efectos y brillos, sombras, este pelitos, pestañas, todo. Todo, con este vamos a hacer todo. Y es muy importante, Alan, configurarlo antes de empezar a usarlo, ¿verdad? Sí, es importante porque pues muchas veces uno no está acostumbrado a modificarle a las cosas que ya vienen predeterminadas y luego el resultado de la ilustración no es el deseado, no es tan fino el trabajo. Entonces, es muy importante configurarlo antes de empezar. Perfecto, gracias. Sí, ya que tenemos esto, también acá en la, nos vamos a ir a las preferencias de nuestra tablet. aquí también es importante modificar porque una cosa es el Photoshop y otra cosa ya es como las funciones digamos como de origen de nuestra tablet, ¿no? aquí vamos a, en esta parte sensibilidad de la punta le vamos a ver aquí en personalizar y normalmente como viene la tablet pues viene como a un punto medio. así venía configurada esta y obviamente pues aquí al lado le pueden ustedes así como como medio calar. Si se dan cuenta yo apenas voy a tocar el, la pantalla y si te hace un pequeño trazo super delgadito pero a mí me sigue pareciendo como muy burdo. si yo le voy modificando este, esta línea como angular ya se empieza a ver un poquito más, más delgadito. Si yo le voy moviendo más ¿ya vieron? Sí. Como se va haciendo mucho más, este, mucho más fino y al momento de la presión sale el, el, el trancazo de pintura. Alan, ¿puedes volver a mostrar dónde es donde vas para mostrar ese, ese menú en tableta Wacom? Se pueden ir a, 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 a preferencias del sistema en caso de las personas que tengan, este, que tengan Mac. Ajá. Y acá nos va a aparecer un ícono de tableta Wacom hasta abajo. Ya viene como, obviamente, ya cuando la instalas hasta abajo te parece como esas opciones para modificar tú los, este, los controles. Ahí lo tienen, chicos. A ver, en el chat, cuéntenme, ¿quién sabía cómo hacer esto y quién lo ha hecho ya? Porque muchas personas con las que yo platico en social media se quejan del lápiz que no está muy, bien calibrado, pero no saben o no han ido a, a calibrarlo y a configurarlo. Qué bueno que nos muestras. Alan, tiene una Cintiq 22 pero este menú es igual en todos. No importa si es Cintiq o Intuos, Pro o Intuos, van a poder modificar y calibrar su trazo. Sí, es muy importante eso también que lo modifiquen aquí. Y también yo les recomiendo mucho que cuando estén ilustrando también la pluma de Wacom nos da la opción con estos dos controlcitos que tiene aquí en el grip. Muchas veces para no estar haciendo, ya saben que le salen las barras laterales para bajar la ilustración o subirlo para, para a lo mejor hacer más grueso el pincel para no estarle picando en esta parte de acá arriba. Aquí nos podemos ahorrar mucho tiempo configurando esos pinceles, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando estoy ilustrando me gusta mucho como ir moviendo con el mismo lápiz paneando la ilustración como a diferentes zonas para ver en dónde me hace falta algo. Entonces, esta herramienta de configurar los clics a mí me sirve mucho. Yo, por ejemplo, el clic de hasta abajo lo uso para la navegación y aquí le pongo en, bueno, le doy clic aquí al menú, le doy aquí en navegación y le doy en desplazarse o ampliar. A veces nada se puede desplazar, pero también al mismo tiempo te da la opción de desplazarte y también al mismo tiempo hacer zoom con diferentes gestos. Entonces, yo le doy aquí desplazarse y ampliar. Aquí le doy OK y luego el de arriba para evitar estar agarrando la herramienta de pincel y ahí subirle el tamaño o la opacidad. Aquí le doy en en clics y aquí le doy en clic derecho. El clic derecho lo que hace es que cuando tú te vas a ya al lienzo lo que te saca es este menú. Ustedes aquí pueden modificarlo ya sea que esté muy grueso o lo pueden bajar mucho para hacer detallitos y hacer zoom. Aquí, por ejemplo, estoy apretando el botón de abajo y estoy haciendo zoom para acercar algunas zonas que me ayuden. Alan, por acá nos preguntan otra vez ¿de qué tamaño era el lienzo? El lienzo es de tamaño carta. Es de 21.5 por 28 a 300 de Pace. ¿Quieres que lo vuelva a explicar? Sí, por favor, rápido para que les quede un poquito más claro. Gracias. Para crear el lienzo otra vez vamos a repetir esta parte. Abrimos Photoshop y le vamos a dar aquí en archivo. Le vamos a dar en nuevo. Nos va a salir este menú. Digo, aquí, por ejemplo, hay diferentes tamaños de formatos y a mí me sale ya predeterminado aquí carta. pero para los que no les aparezca esto, le vamos a modificar acá, que es en centímetros y le vamos a dejar en 21 por 28 a 300 de Pace y ahorita el color RGB, como estamos trabajando en digital, lo vamos a dejarlo ahí. Y ya le damos crear y ya te aparece el lienzo. Ok, amigos, para todos aquellos que están pidiendo que Alan repita cosas, este webinar va a quedar grabado y lo van a poder ver y repasar después para que Alan pueda seguir con la clase. Después pueden volver a ver cómo configuró el pincel. Sé que es muy útil, pero va Alan a seguir con la clase. Ok. Ya que tenemos nuestro pincel configurado, cuando ustedes se pasan al lienzo, yo lo que nunca hago y lo que nunca hay que dependiendo de, sé que hay muchos estilos de ilustración, pero al menos a mí me ha funcionado mucho que se vea muchísimo más orgánico el hecho de no hacer un trazo rígido como esto. Así, o por ejemplo he visto que muchas veces hacen como los ojos así. Si se dan cuenta, pues no tiene una profundidad detrás o no tiene como una terminación como muy fina. Ya con esa configuración de los pinceles, yo normalmente los ejercicios que les recomiendo también que hagan únicamente con la presión del agua con aquí les voy a enseñar algunos, que es lo que yo aplico para distintas texturas de los rostros, ¿no? Que son estas, por ejemplo, vamos aquí a ir poco a poquito y aquí terminamos. Poquito y aquí terminamos. Estos son algunos. Luego también este también algo que hago mucho estos ejercicios que ahorita sé que es un ahorita vamos a estar como una hora y media dos horas pero estos ejercicios les recomiendo mucho que los ensayen ya pasando esta clase para que en primeras estén como conociendo su tableta y conociendo los textos que se pueden hacer y pues para que en un futuro que apliquen esto a alguna ilustración van a ver cómo va a notar el cambio muy cañón. Entonces podemos hacer líneas así podemos también algo que me gusta mucho de la presión es de que me recuerda también como a trazos como de grabado entonces ahorita estos son delgadito a grueso pero por ejemplo qué pasa si yo voy haciendo esto o de plano lo separo y voy haciendo como como pequeñas este linecitas que al final de cuentas forman una textura también es muy importante que la goma la goma como tal no la vean como una herramienta para borrar también para mí es una herramienta como para ilustrar también hace su función de borrar pero al momento de aplicarla para diferentes texturas nos ayuda mucho crear trazos y sensación como de que se va desvaneciendo nuestro trazo que al final de cuentas la forma en como apliquen esto les va a ayudar mucho a hacer texturitas o algunas sombras muy sutiles para no todo el tiempo estar haciendo como esto también hay que como cuidar un poco la presión para que no se vea como mucho muchos puntos en todo en todo el retrato porque también luego llega como a ensuciar un poco entonces estos ejercicios a mí me ayudaron mucho y otra cosa que también me di cuenta en una tablet es de que a veces estamos con la mano así y luego como que ya no nos da la mano para poder hacer el trazo final y como que se nos corta ¿no? o se nos mueve les recomiendo mucho aquí también usar la R la R del teclado para para girar el lienzo entonces si ustedes van a hacer una una línea como continuo y de repente aquí sienten que nada les da la mano pueden voltearla para continuarla y que se vea como lo más este orgánico posible y continua para que no se vea como mochada entonces esa opción de la R también está está muy cool si ustedes dejan apretada la R cuando tengan el pincel es un tip como súper súper sencillo pero les va a ahorrar mucho tiempo si ustedes dejan apretada la R les va a hacer esto y si la sueltan regresan al pincel inmediatamente ¿ya vieron? pero si ustedes aprietan la R y luego y luego hacen esto tienen que apretar la B o pasar otra vez al pincel para para regresar al a pintar ¿no? entonces es un tip súper rápido y sencillo pero que al final de cuentas nos ahorra mucho tiempo oye Alan hablando hablando de los trazos y eso sé que ya hablaste de la configuración pero hay varias preguntas aquí me pregunta Juan Gaumán que a veces tiene retraso cuando dibuja y cómo configura eso hay muchas personas que no han configurado eso tú sabes cómo enseñamos rápidamente cómo mejorar eso lo del retraso lo del retraso no eso no lo he sabido yo como configurar no sé en dónde bueno pues otra idea para otro webinar estoy segura que muchas personas se preguntan cómo hacerlo y si hay solución pero yo no me la sé yo no dibujo voy a preguntarle a mis amigos artistas para que me hagan una propuesta porque estoy segura que muchos de ustedes batallan mucho aquí me encuentran en el chat que el retraso es más que nada tema de RAM de la máquina dice Tino pues quién sabe pero yo sí sé que muchas veces se puede arreglar un poco la configuración trabajando en preferencias ahí en la tableta dice Eduardo Gaitán que lo del retraso es por no actualizar el driver que a él le pasaba muy seguido así que asegúrense amigos aquí Juan a lo mejor tu driver está un poco viejito a lo mejor por eso está un poco retrasado bueno continuamos con la clase gracias Alan a ti eso ya es algo más más técnico pero les recomiendo mucho comprarse un guante de estos sí para que desvise mejor la mano en la pantalla o en la tableta sí porque luego estamos tanto tiempo dibujando que luego de repente nos suda la mano y de repente ya está acá toda sucia la tablet y muchas veces cuando estamos haciendo trazos muy rápidos como que se nos atora un poquito por la ficción entonces les recomiendo que se compren este guancito muy útil para que se puedan deslizarse súper bien en la tablet oye Alan y sabes si la presión de la goma también se puede modificar la presión de la goma este sí más bien acá acá en las así como ya teníamos predeterminadas bueno así como modificamos las preferencias de del de lápiz estas mismas esta misma configuración también se pasa para el pincel de goma ah ok no es necesario que personalicen una y otra sino ya con la misma con la misma configuración este se presta para tanto para goma para pincel por ejemplo aquí voy a hacer un ejemplo muy rápido de eso voy a hacer aquí un círculo nada más para explicarles bueno y enseñarles lo de la goma ahorita aquí estoy usando goma y si se dan cuenta también es lo mismo que bueno que nos muestras que también la puedes usar para dibujar nada más para borrar también puede ser una herramienta de creación si si es muy importante también como tomar en cuenta eso y no hacerle feo como a la goma y piensan que que es para borrar sino también es como una forma de dar brillos y texturas a un objeto como muy oscuro aquí nos cuenta Bruno que con respecto al retraso se puede modificar desde las preferencias de las tabletas y también directamente en los pinceles de photoshop así que es una combinación aparentemente para tomarlo en cuenta para aquellos que tienen problema de retraso puede ser que tengan que estar ahí jugando un poquito antes de encontrar el calibre perfecto bien bueno ya que tenemos como estos estos pequeños ejercicios que por favor háganlos les va a ayudar mucho a mejorar mucho como la suavidad de de los pinceles y de las líneas ya vamos a entrar este de lleno a a la a la ilustración yo les tengo preparada ya este una una fotografía agarré esta no soy tan fan de agarrar este imágenes como que están totalmente de frente porque no sé siento que tiene más ondita agarrar un rostro como de del lado por un poquito más de grado de complejidad digamos en el sentido de que está como rotado y que muchas veces como que el de frente yo aplicado también cuando me han pedido eso nada más como espejear un ojo y hacerlo y voltearlo entonces me gustó mucho como esta 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 fotografía eso también tiene un grado de complejidad porque si dan cuentas pues no no hay como no hay tantas arrugas por así decirlo no hay tantos pliegues tampoco y justamente como para trabajar ese tipo de suavidades con un trazo duro como el pincel que yo les enseñé este también tiene un grado de complejidad ahí este pues chido ¿no? entonces yo lo que hago normalmente es ya que tengo la foto como seleccionada le bajo un poquito la opacidad solamente para para que al momento de hacer una capa arriba y y empezarle a trazar sobre sobre la foto no compita tanto y se alcance a ver el trazo de la foto lo único que quiero yo aquí es rescatar las zonas como más oscuras por así decirlo como por ejemplo los ojos como los gestos más importantes de un retrato ¿no? este aquí voy a rescatar como los ojos las pestañas los orificios de la nariz este la boca los labios este de una forma como muy muy sutil para tampoco sobresaturar lo como del color negro que se vea que se parezca sobre todo porque luego muchas veces nos han pedido trabajos de hoy es que quiero que ilustres a tal cantante o algo así y si no se parece pues ahí como que cambia la cosa ¿no? entonces es muy importante para ese tipo de trabajos que reconozcamos bien los 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 gestos y como digamos la personalidad y los rasgos característicos de la persona para que al momento de cambiar colores y fondos y todo esto la persona siga siendo la misma ¿no? en un retrato lo que me he dado cuenta es que es súper súper fácil que que no se parezca al final ¿no? por una lineecita que de más que se vaya el ojo o la pestaña más larga o o los dientes este no sé este un poco más grandes ya se deja de parecer entonces es muy importante como sí marcar súper bien y concentrarse muy bien como en esas zonas importantes para que les digo como les digo ya después si cambiamos colores y todo eso ya este siga siendo la misma persona ¿no? entonces vamos a empezar aquí por por hacer el ojito tenemos nuestra capa acá y aquí vamos a hacer una nueva capa vamos a seleccionar nuestro pincel que ya tenemos previamente configurado y les recomiendo mucho que no no empiecen con un pincel tan grande porque es más difícil controlar la presión con un pincel grande que te puede dar este efecto como como más grueso a que si tenemos yo por ejemplo ese de 14 yo preferiría trabajar con un con un tamaño 8 que está súper más chiquito y si llego a apretar de más pues ya no se ya no se nota tanto el el salto de de grosor ¿no? entonces vamos a empezar aquí a a ilustrar esta parte igual un poquitito más acá Alar una pregunta más que nada mía porque a veces tengo estas dudas digamos que estoy usando de referencia una fotografía de una fotógrafa que me gusta mucho en Facebook que la sigo y le quiero hacer un tributo con con tu método ¿cómo puedo? o sea ¿cómo sacamos permiso? si es referencia ¿qué tanta libertad tenemos de hacerlo? ¿tú qué me recomiendas? pedir permiso antes al fotógrafo o nada más darle crédito en tu post y siendo inspirado en la fotografía de fulano de tal yo sí yo sí he pedido este permiso por ejemplo apenas bueno no apenas hace como un año hice una ilustración de de una chica como pinup que se llama Miss Casey Mary y este y le escribí y le dije oye me gustaría ilustrar me gustaría hacerte un retrato este a mi estilo le mandé como algunas referencias que había hecho y este y me dijo ah ok go entonces este pues sí es importante como pedir ciertos tipos de permisos o escribirle directamente o al fotógrafo o al artista del lugar donde te estás agarrando la foto para evitar pues como malentendidos o que se enojen o que cualquier cosa ¿no? yo por ejemplo también aplico mucho en tomarle fotos a a mis amigos e ilustrarlos entonces pues obviamente pues ahí ya ya sabes con consentimiento entonces ahí ya no hay bronca y cuando me han pedido este eh ilustraciones por ejemplo eh para molotov o por ejemplo digo no es tanto retodo pero para 31 minutos que he hecho también este a Juan Carlos Bodoc y cosas así este pues obviamente ahí ya ya es como una ya son permisos que a ti te dan para obviamente agarrar la imagen ¿no? pero sí o sea sí es importante pedir permiso de donde vayan a agarrarla para evitar ese tipo de situaciones no tan agradables después que te estén ahí echando la culpa o que te tachen ahí de que de que te la robas y todo esto ¿no? sobre todo si vas a si vas a vender esa ilustración tienes que tener permiso muy explícito porque una cosa es hacer un fanart y otra cosa es hacer dinero con la imagen de alguien más así que sobre todo si van a querer comercializar esta pieza tienen que pedir permiso y obtenerlo muy yo hice también un retrato de igual de otra chica no me acuerdo también era como pin-up o algo así y le mandé la ilustración y después me dijo que se la mandara se la mandara porque ella quería hacer este mercancía y cosas así digo al final este le respondí y al final ya no me contestó pero también se puede como puede pasar esa esa situación claro aquí me encanta ver el fanart porque me encanta ver las interpretaciones de cada persona de una pieza pero siempre me gusta ver que me digan de dónde vino esa inspiración para yo poder dar crédito en la cuenta de Wacom claro sí también puedes como cambiarle o modificarle muchísimas cosas a lo mejor y nada más es como el roso de referencia y le cambias todo lo demás y ya al final ya no se parece entonces también ahí eso también pueden siendo que pueden tomar eso nada más como referencia y Alan tu retrato siempre los haces con una referencia fotográfica o también los ejecutas desde cero no este siempre utilizo referencia fotográfica perfecto gracias vamos a avanzar en la ilustración ya Diego está desesperado ya vamos Diego ok bueno entonces vamos a empezar aquí con el con el ojo vamos a empezar con este entonces vamos a aplicar los ejercicios que yo les había enseñado todo es pura presión entonces vamos a empezar aquí haciendo esto hay muchas veces que nuestra foto no está como tan buena calidad y tenemos que improvisar un poquito pero simplemente con ya tener como el digamos el el este la referencia abajo ya nosotros podemos jugar también un poquito con con los volúmenes entonces vamos aquí aquí por ejemplo en la posición en la que yo estoy tal vez una línea como horizontal no me ayudaría no me saldría tan bien lo que voy a aplicar es lo de la R entonces ya hice un trazo más fluido regreso y este aquí por ejemplo aquí estoy utilizando los ejercicios que les enseñé hace ratito que era esto que aplica como para las pestañas es muy importante también que siempre estén cómodos este trabajando o sea si tienen que darle a cada rato vuelta al lienzo para que ustedes puedan hacer un buen una buena línea háganlo no se no se limiten o no forcen su mano porque luego se pueden lastimar y ahí si está peor la situación entonces por eso tenemos las herramientas para poder utilizarlas a nuestro favor y justo también para que salga bien nuestro trabajo y también nuestra integridad física les recuerdo que recuerdo que Alan no está usando ningún pincel en especial es un pincel de Photoshop que ya venía con Photoshop que él configuró a su preferencia hay millones de pinceles disponibles bueno igual millones exageré pero hay muchísimos pinceles muchos de ellos gratis así que no se obsesionen con encontrar exactamente el de Alan encuentren uno que a ustedes les guste así es este y sumando a lo que dijo Eli como les comentaba desde un inicio esta este tipo de ilustración que adopté es referenciado al trabajo que haces con los pinceles y la tinta china específicamente los pinceles como de nylon que están súper súper finitos entonces traté de llevar como ese mismo ese mismo trazo a lo digital no vamos a repetir nada de la configuración de los de los pinceles para que Alan termine su clase y podamos ver un resultado más terminado pero más esta tarde va a estar este video en YouTube y también queda grabado en Facebook así que pueden regresar más tarde cuando tengan un rato y volver a ver cómo configuró Alan su pincel si es muy importante también que lo que lo vean también porque como les digo muchas veces este tipo de de clases son como muy muy rápidas yo normalmente lo que hago en todos mis seminarios es darle la mayor cantidad de tips posibles para que cuando ustedes quieran verlos o repasarlos los tengan como a la mano sea solamente como meramente este ejercicios que ustedes pues pueden aplicar hace rato les puse ahí en el chat ahorita lo voy a volver a poner un link a un webinar que yo hice hace un par de semanas con Will No Name donde hay ejercicios muy útiles para mejorar el trazo si ustedes quieren lograr tener esta facilidad que tiene Alan hacer estos trazos tan finos tan nítidos y tan rápidos hay unos ejercicios muy fáciles que nos enseña Will No Name de mucha repetición muy simples pero que les va a ayudar a mejorar ese ese pues no sé la presión de su mano el pulso así es y vamos a compartir esto Omar en Facebook en Wacom en español y también en Wacom Global la puedes ver en las dos partes creo que también está mis colegas la están pasando por Wacom México Wacom Argentina y Wacom Chile creo que están en todos los Wacoms en español estamos creciendo en Latinoamérica gracias a ustedes así que muchas gracias por siempre acompañarnos y ver este webinar tenemos a más de 600 personas aquí aprendiendo de Alan wow que chido son un buen si se dan cuenta pues acá ya tengo ya tengo resuelto este ojo wow utilizando solamente la presión y los ejercicios que les enseñé es una es una es una fusión y un complemento entre los trazos dinámicos y y un poco como estos trazos intermitentes que nos da como el grabado si se dan cuenta no es no se ve rígido se ve muy orgánico y eso es lo que lo que me gustaría que ustedes este practicaran oye quedó brutal cuéntanos aquí me cuenta Juan una pregunta que también tengo yo cierras los trazos para pintar o no hay problema si los dejas abiertos cierro los trazos no como como me pregunta Juan que si cierras los trazos para pintar como si fuera así para hacerlo más rápido para nada más ir a rellenar vaya como en Illustrator vaya ah no no este no los en algunas partes ahorita que pasemos al cabello si voy a tener que este que cerrar los trazos justo para para poder aplicarla el bote de pintura porque son zonas que si nosotros hacemos esto con todo el cabello nos vamos a tardar muchísimo entonces este les voy a dar también un tip muy bueno para para hacer cabello buenísimo gracias si si ahorita no lo estoy cerrando porque justo justo quiero que que sea como el puro puro trazo pero ahorita más adelante vamos a también me gusta mucho también exagerar como algunos algunos rasgos de muy sutilmente de de los ojos por ejemplo aquí las pestañas las hice un poco más más largas y también en los ojos si yo tengo mi referencia aquí pues son son más son más oscuros de lo que lo estoy haciendo esto lo hago con el fin de poder tener más zonas como de brillo y al momento de querer oscurecerlos no hacer digamos no tener esto como tal cual negro se ve un poco se ve un poco como plastoso entonces me gusta mucho que se vea más más orgánico digo si si todavía le faltara un poco yo aquí también le puedo como exagerar un poquito los contrastes para que se vea como esa textura que está dentro del ojo por ejemplo aquí hay zonas por ejemplo esta de aquí que es como el párpado entonces esto ya no es una zona tan notoria porque aquí apenas si se alcanza a ver aquí sí pero aquí ya no entonces yo no voy a hacer un trazo así porque sería muy brusco lo que voy a hacer va a ser agarrar un poquito aquí e irlo darle esa terminación como de de puntillismo que nos hace como un fade Alan ¿estás usando un negro o un gris? estoy usando un gris no me gusta casi trabajar con el negro 100% se me hace un poco como brusco y un poquito como invasivo yo prefiero trabajar con con un gris que está como al como al 80% solamente necesito tener como un color más oscuro que todos los demás esto a final de cuentas nosotros lo podemos modificar y podemos hacer un azul o a lo mejor un violeta como oscuro solamente es como para tener la referencia como de las partes importantes del rostro por ejemplo aquí esta zona siempre es como más difícil porque aquí me gustaría que quedara de un solo trazo y así como está trabajando no creo que dé entonces voy a voy a hacer esto y lo puedo ir como refinando un poquito como no puedo acercar más aquí si se dan cuenta hice un trazo como súper súper delgadito porque aquí ya no hay ya no hay tanta información aquí ya es como este no está tan rígida la quijada como para poder hacer un trazo hasta acá completo también eso como que se ve un poco un poquito brusco aquí en esta zona de esta como más oscura lo voy a hacer nada más como para tener referencia como del de de la quijada donde termina para después poder hacer el el cambio ya al cabello Alan sin que te interrumpa mucho puedes mostrar rápido cómo rotas cómo giras la pantalla nos están preguntando y lo haces tan rápido que hay gente que no sabe cómo claro cuando tenemos nuestro nuestro pincel de para para pintar con el hay dos formas aquí en esta parte de nuestro panel está esta parte este que dice herramienta rotar vista esto lo que nos saca ya es esta herramienta gracias pero el estar este haciéndole así y luego pasándolo otra vez y luego seleccionar siento que es muy tardado entonces el shortcut del teclado para hacer esta herramienta es para sacarla es la R entonces si ustedes están haciendo un trazo y luego quieren voltearlo solamente aplican solamente pican la R y pintan pican la R sin soltarla y pintan ¿ya vieron? sí espero que haya pero yo tampoco no sabía para aquellos que tienen que irse o estén preocupados que no van a ver todo recuerden vamos a compartir todo esto en YouTube y está grabado también en Facebook así que sin ningún problema si tienen que retirarse la pueden ver después y también tenemos un segundo webinar con Alan en mayo así que habrá una segunda clase pero no igual a esta un poquito variada es como un poco la continuación de esta si ustedes siguen mi trabajo o ya lo empezaron a seguir pues ven que a mí me gusta mucho ilustrar también animales por el tema de que tienen de repente unas texturas muy chidas o por ejemplo para hacer plumas o piel de reptil o cosas así como pelajes de animales entonces esta este webinar y el siguiente como que se van a complementar entonces vamos a combinar un poco lo que es el retrato ya con este con formas orgánicas que va a ser el próximo que va a ser en mayo para que estén pendientes y no se lo pierdan ahí pronto les estaremos este subiendo toda la información para que también se inscriban se inscriban a ese Alan todo esto del rostro lo estás trabajando en la misma capa si toda la capa este toda la capa que es la el color negro estoy haciendo en una misma para no andar ahí este como se llama este tener ahí muchas muchas de uno de un solo color aquí por ejemplo los rayos pues también lo mismo como muy 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 sutiles para que no se vean tan bruscos obviamente a Alan no le tiembla la mano y estas líneas son perfectas porque no le tiembla la mano si a ti te tiembla la mano te invito que veas el webinar que compartí en el chat hace rato para que hagas ejercicios que mejoren tu tu trazo va a ser mucho más rápido poder hacer estas líneas algún tip que tengas así rápido que te sirvió a ti Alan para que no te tendrán la mano o es pura práctica no si justo es lo que les iba a decir ahorita que un tip muy bueno digo es este bueno a mí me ayudó bastante el primero agarrar este pintar con con pinceles porque digo ahorita tenemos la libertad ya de poder hacer presión aquí todo ¿no? pero creo que el hecho de dibujar y pintar a lo mejor con un pincel este con tinta ayuda muchísimo a a poder digamos acostumbrarte humano a ciertos este para hacer ciertas líneas y en ciertas direcciones entonces eso ayuda bastante también cuando me compré mi mi primera guapo que fue una bambú este obviamente le le pintaba y se iba la línea hasta como por allá ¿no? entonces no 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 o sea no podía ilustrar tan bien justo por eso y porque era una herramienta nueva para mí y no 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 estaba tan acostumbrado entonces les recomiendo que para los que tienen una guapo la única forma también como de de acostumbrarte a la calibración y todo esto pues es practicar todos los días y y obviamente pues también hacer ciertos ejercicios que te ayuden a hacer eso por ejemplo a lo mejor y hacer muchas líneas a lo mejor las primeras nos pueden salir como así pero ya con el paso del tiempo y cuando te vas acostumbrando a tu equipo ya este te van a salir así súper súper derechitas y obviamente también el el guantecito este a mí no sabes cómo me ha ayudado bastante para poder este hacer líneas más más derechitas catalina dice aquí que se pregunta que si al disminuir el suavizado del pincel en photoshop que si eso ayuda a que no se note el pulso el pésimo pulso que podamos tener pues yo imagino que sí catalina sí ayuda un poco este porque aquí ya no estás haciendo digamos como líneas tan continuas es igual a lo mejor y como lo toman como un tip de de ir como ocultando esos esos errores de pulso a lo mejor con estas con esas terminaciones como como tipo de grabado porque a lo mejor muchas veces no podemos hacer una línea como tan larga pero si yo hago esto y de repente aquí justifico con que es una textura y luego acá lo retomo entonces también es válido hacer eso Oye Elani un poquito ahí tomándolo del pulso ¿tú recomiendas los estabilizadores de línea o crees que se pierda como un poco el trazo orgánico? Sí he utilizado estabilizadores de línea pero cuando son más cuando es más bocetaje ya cuando estoy haciendo la ilustración final si me gusta este que se vea pues lo más orgánico posible y obviamente este el sentido que tú le das a tu ilustración con tu pulso digamos para que no se no se pierda como tanta la esencia de de ti digamos pero también es válido hay muchos tipos de ilustración y obviamente si te acomodas más con un estabilizador pues adelante no está como prohibido pero por ejemplo en un estabilizador a lo mejor no puedes hacer como como este tipo de cosas porque a lo mejor te la hace tan perfecta que ya no es lo que tú quieres por eso yo también yo prefiero este hacerlas este sin estabilización ok gracias y por acá nos preguntan que donde donde conseguiste tu guante lo compré en este cuando todavía se podía entrar en la plaza de la computación ahí ahí lo compré no me acuerdo cuánto me costó como 100 pesos creo chicos pero yo he visto literalmente gente que hasta improvisa un calcetín así que no no se queden ahí cohibidos porque no hay un guante un guante con la marca Wacom o que no tienen un guante como el de Alan pónganse prácticos sí pueden comprar un guante de esos como de viejito de como se llama de estambre y ya nada le cortan los tres dedos y ya se quedan con estos aquí dicen que en Amazon cuestan 120 pesos espero que pesos igual que sí qué bueno que nos muestras los labios aquí ahí tenemos a Javier que dice que le cuestan problemas los labios cómo los resuelves tú ¿pasas mucho tiempo ahí? ¿andé? ¿pasas mucho tiempo los labios para que te queden bien o cómo le haces? siento que el secreto de 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 hacer labios es como estas líneas guía que que a mí me gusta hacer porque hay muchas veces a lo mejor y no es lo que le pasa al chico este pero muchas veces hacemos como los hacemos como muy marcados o muy o muy bruscos también es importante como por ejemplo aquí en la foto no se ven tan tan digamos tan marcados es como estado natural pero lo que nos va a dar como el volumen de de los labios y una textura o sea si nos vemos al espejo todos tenemos como linecitas que van como conforme el volumen de tus labios entonces siento que ahí va un poquito la clave de poder hacer esas líneas este como muy suaves para que solamente se vea la textura sin llegar a ser tan brusco porque si yo aquí hubiera hecho digamos esto se ven se ven raros o sea yo prefiero solucionarlo solamente como pequeñas insinuaciones de las líneas que tiene este que tiene aquí la foto y que como les digo si todos nos hemos visto al espejo tenemos justo como esas texturitas ¿no? ahorita por ejemplo lo estoy dejando así no estoy marcando como tanto los brillos porque los brillos ya los vamos a marcar ya con otros con otros colores pero si si es si es difícil hacer hacer labios pero les recomiendo mucho pues obviamente observar la fotografía observarse a sí mismo para entender las texturas que tienen y al momento de aplicarlas en la ilustración pues ya sea como lo más lo más este real posible si se dan cuenta en esta parte de aquí aquí empecé con la línea como más gruesa y aquí lo fui desvaneciendo justo para no que no quedara tan tan marcado aquí porque al momento de irlo haciendo por las capas de color esto ya se me hace se me hace muy 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 brusco entonces vamos a ir poco a poquito midiéndole como el agua a los trazos si en un futuro o si ya un poco más adelante se empiezan a ver este que les falta pues los podemos seguir contrastando aquí con con más negro pero ahorita lo vamos a dejar así entonces vamos a ir ahora con el cabello aquí con el cabello les decía vamos a utilizar la goma como recurso para para ilustrar aquí vamos a agarrar esta herramienta que es herramienta de lazo está acá arriba la tercera opción aquí me sale y el shortcut es la L la letra L del teclado con ese lo pueden activar entonces vamos a agarrar esta herramienta y vamos a agarrar hasta acá lo más lo más derechito posible vamos a abarcar toda esta igual aquí el lazo nos permite como ir medio un poquito dibujando las este las terminaciones digo al final todo se va a solucionar con con el lápiz pero vamos a agarrar toda esta parte esto lo voy a hacer en la misma capa que estamos usando el color negro y vamos a agarrar el bote de pintura que está acá abajito de la goma que me parece que es la letra G para activarlo tenemos que tener el mismo color que estamos utilizando y le vamos a dar clic aquí entonces ya tenemos como toda esta zona oscura y también por ejemplo ya aquí ya que tengo los rasgos principales de nuestro rostro yo lo que hago es esto lo voy a dejar como referencia aquí abajo pero si apretamos control J para duplicar la imagen vamos a agarrar esta y la vamos a poner aquí al ladito aquí ya es más como digamos como un poco más freestyle como más más libre de de ilustrar no nos vamos a referenciar ya tanto en la foto de fondo sino ya va a ser más aquí ya este digamos como de nuestra de nuestra cosecha por así decirlo entonces ya que tenemos esta plasta yo por ejemplo aquí noto que todavía aquí tiene como algunos algunos pelitos como está como despeinada esos ya nos vamos a a calcar digamos de la imagen aquí con nuestro pincel el el negro vamos a empezar a hacer líneas ya un poco más libres y qué pasa si ya teniendo yo como digamos esa terminación más más real agarro la goma y voy a tratar de de improvisar los brillos del del cabello si se dan cuenta los trazos que estoy haciendo aquí con la goma son los mismos que que usé para todo aquí podemos aplicarla de hacemos un trazo uniforme y luego aplicamos una pequeña presión y soltamos porque justamente lo que estamos logrando aquí hacer es una línea de brillos es como si ahí pegada directamente el sol y ya todo lo demás ya es el brillo el brillo normal entonces ya vieron cómo se va se va como haciendo un poquito más más realista y se ve bastante bien ahí por ejemplo de los de las zonas en donde donde terminamos aquí podemos ir haciendo también esta parte ir subiendo los cortes para que no se vayan viendo como si fueran dientes digamos y se vea un poco más más como cabello aquí aquí obviamente si nos damos cuenta en nuestra ilustración digo perdón en nuestra fotografía en esta parte de aquí ya va como la ceja y esto de acá es cabello entonces para ir compensando eso de los mismos cortes que tenemos aquí arriba ahora con el pincel vamos a ir bajando están muy buenos esos tips de los brillos tenemos gente aquí dándote las gracias por los buenísimos tips Alan nos has dado mucho en que pensar y seguramente esta noche cuando esté aburrida voy a querer hacer esto voy a ver si puedo hacer esto al final voy a complementar aquí la la ceja que también es una parte importante aquí Víctor nos pregunta cuando te refieres a la goma si es el borrador si Víctor es el borrador así igual en otros países es es diferente no si tenemos aquí toda Latinoamérica aquí tenemos a dos mexicanos y a veces no nos entienden Alan tenemos que porque si la goma la goma es el borrador y está creando pues como si fuera el fleco borrando lo oscuro aquí vamos a continuar aquí vamos a continuar los brillos tú has intentado hacer esta técnica en ilustrador Alan no sería muy difícil lo he intentado porque muchas veces igual varios clientes me han dicho oye pero lo necesitamos en vectores y que quién sabe qué y yo no he podido por más que le he dado oportunidades al illustrator nomás no este no me no me acostumbro a poder trabajar de la misma forma tan orgánica la verdad es que igual y me quedé en el en el illustrator del 2017 no sé si ahorita ya haya una herramienta este como más fácil para hacer este tipo de trazos como con estas vibraciones y continuidad pero la verdad es que ya no le este ya no ya no lo he abierto la verdad yo no me imagino como pero pues sí he conocido a muchos artistas expertos en ilustrator que sí lo hacen aquí les paso el perfil de alguien que yo admiro mucho que se llama Orlando Arocena colombiano muy talentoso que es como un vector master y tiene un look muy diferente a Alan no es nada así como que orgánico es un look muy futurística muy muy diferente pero realmente impresionante ver lo que él hace con vectores para quienes quieran aprender de vectores les recomiendo que conozcan a Orlando esta es la recomendación para Alan trabaja en Photoshop nos preguntaron hace rato que cuál era tu versión de Photoshop favorita Alan mi versión sí la creo que es la 2017 tú no eres la que la que tengo ahorita la 2017 ok y has probado programas como Clip Studio no no la verdad es que no no he probado este al menos en este a nivel de programas de diseño no he probado otro que no fue que no sea Photoshop creo que hace mucho tiempo probé el como se llamaba el Corel Corel Draw y es el Corel creo que era ese pero no pues no como que Photoshop creo que cumple con mis estándares claro lo que pasa es que es muy caro es muy caro Photoshop y muchas personas prefieren alternativas Wacom recomienda mucho Clip Studio Paint de hecho viene adentro de Intuos de Wacom One también es un producto que recomendamos muchísimo obviamente también Photoshop y productos Adobe son muy muy buenos pero sí se requiere de más inversión entonces para aquellos que no quieran gastar tanto hay también cosas gratuitas que pueden usar como Krita es cierto Krita aquí en el chat cuéntenos cuáles son sus favoritos hay muchos fans de Clip Studio sí también en los webinars pasados me preguntaron muchísimo que si usaba el Clip Studio yo no lo he probado tienes que probarlo Alan aquí a ver MS Paint que qué opinas de Procreate a ver que Sketchbook Autodesk Sketchbook es divino me encanta sí usé Sketchbook en este en iPad y este no sé como que creo que ese es más como para gente que necesita como ilustraciones como con más más texturas y que tenía muchísimas muy chidas este y Procreate también o sea creo que también está muy chido tiene como muchas este herramientas este yo lo uso como para bocetar nada más pero ya cuando al momento de ya crear un archivo ya para serigrafía o este o ya proyectos como más importantes y que se necesitan como de mayor cantidad de capas ya uso este Photoshop que bien mira aquí nos cuenta Daniel Molina que para quienes tienen tablet en Android el Infinite Painter es muy bueno si no tienen computadora y trabajan con Android y la tableta Infinite Painter y he escuchado a varias personas decir eso así que le voy a dar un vistazo si yo no lo había escuchado si es que ahora ya puedes también trabajar con Wacom tu tableta Wacom con tu dispositivo Android ya no tienes que andar con el computadora para todos lados que emoción y pues si Clip Studio Paint ya viene en productos Wacom yo te recomiendo que lo pruebes sí lo voy a lo voy a checar a ver qué tal aquí ya estamos terminando un poco de hacer el cabello ya vieron aquí me gustó mucho cómo se ve aquí los puntos de luz y si los queremos exagerar un poco más solamente agarramos como desde desde el origen de este de este montecito y le damos ahí otro una ayudadita más para para que se vea más más presente ese brillo esa línea de brillo Alan una pregunta si utilizamos un pincel con con un color blanco tendríamos como este mismo resultado que con la goma o se vería un poco diferente no si es este es el mismo resultado como tenemos la misma configuración para ambos vean aquí voy a hacer ese ejemplo y es exactamente el mismo aquí ya lo cambié y este da el mismo resultado que si estuvieras haciendo con la goma la única diferencia es que por ejemplo yo estoy trabajando en blanco pero si yo pongo un color de fondo pasa esto entonces si tú quieres que el color de fondo se siga viendo con el mismo matiz de lo que estás haciendo arriba yo sí optaría por por hacerlo todo con la goma para que no se vea como tan brusco el cambio entre uno y otro ahí ya se ve la diferencia muy bien yo por ejemplo aquí con la foto como ya no tenemos mucha información aquí abajo lo que voy a hacer va a ser replicar lo que hice con el cabello en la misma capa voy a agarrar bueno igual vamos a hacerlo ahora con el pincel vamos a trazar aquí como esta parte vamos a cerrarlo aquí y este de aquí vamos a cerrarlo acá entonces era como lo que me habían preguntado de que si cierro yo las las terminaciones para después hacer ya nada más el el relleno entonces digamos tenemos esto y aquí ya lo único aquí es de que pues te deja este este pequeño halo blanquito como en la diferencia entre los pinceles voy a nada más es es taparlo porque si yo le vuelvo a dar clic al bote de pintura como todo el color negro está conectado por o sea está conectado por las líneas si yo vuelvo a apretar se va me hace esto o sea como que rellena en general todo otra vez y ya me pixelea ya esa parte entonces una forma es con el con el lazo este el lazo que les enseñé hace ratito o o hacer esto que creo que es más es más práctico hacerlo con el lazo entonces ya tenemos esto aquí este una pregunta elizón tres y cuarto ¿quiere que le dé más velocidad o o voy o voy a un buen ritmo? a ver chicos del chat ¿cómo se sienten? ¿quieren más cabellos o quieren que pasemos a la siguiente etapa? aquí les cuento a ver aquí dicen que más velocidad quieren ver ropa que más rápido que desesperados chicos a ver a lo siguiente Alan ya vimos el cabello a lo siguiente ok este y a toda la gente que está haciendo preguntas de Procreate y del iPad les recuerdo que es un webinar Wacom aquí usamos Wacom usamos el lápiz Wacom usamos programas compatibles con Wacom no Procreate bueno aquí como preparé la clase este yo ya hice ya hice previamente todo esto todo este paso aquí es muy importante que antes de pasar ya al resultado que yo hice con el color negro es importante que cada cada una de sus capas aquí abajito hay uno de efectos y le vamos a dar superposición de colores esto que hace que nosotros podemos modificar ya no es ya no es gris ya puede ser violeta o ya puede ser un poquito azulito o incluso verde el chiste es que este color que está hasta arriba sea el más prominente de todos o sea que sea el que contraste todo casi casi con el mayor número de información de nuestro trabajo entonces vamos a dejarlo a mí me gustaría hacerlo como como un verdecito así y como les comentaba yo ya tenía esto preparado entonces esta esta ya sería como la parte de 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 cómo les tendría que quedar como el color el color negro y ahora nos vamos a pasar a las capas de color es muy importante digo o sea a ojo se ve chido cumple pero siento que se ve un poquito como plano un poquito plano entonces es importante que yo por ejemplo ya dejé yo el color este beige aquí abajo cuando vayamos a hacer los niveles de sombras y de iluminaciones tengamos bien definida una gama de tonos esos tonos nos vamos nos vamos a referenciar del que está hasta abajo del color beige el negro no porque ese es el que va hasta arriba entonces no vamos a hacer no nos vamos a referenciar en ese color sino el que está de fondo ok entonces a mi lo que me gusta hacer es hacer circulitos y aquí voy poniendo las tonalidades por ejemplo aquí ese es el que está hasta atrás y luego lo duplico y ahora vamos a agarrar con el gotero que nos sale automáticamente vamos a seleccionar este que ya está aquí y vamos a bajar un poquito el tono ya vieron aquí la diferencia el de fondo está más claro y este de aquí está un poquito más oscuro ¿por qué no lo agarro tan así? porque yo al momento de empezar a sombrear zonas como muy sutiles lo que voy a hacer es que se va a ver súper este súper rígido es un cambio muy notorio y en vez de parecer una sombra parece como si como si tuviera ahí una hendidura como en los pómulos entonces yo lo que quiero es trabajar por capas muy sutilmente ir poco a poquito subiendo la intensidad del tono entonces yo voy aquí seleccionar este y les digo es un poquitito más este más abajo para que al momento de que yo empiece a ilustrar que es este apenas si se alcanza a ver ¿ya vieron? igual y valdría la pena hacerlo un poquitito más más oscuro un poquito creo que hay y a este también le vamos a poner el 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 la superposición de colores para no estarlo cambiando y coloreándolo manualmente entonces yo creo que este tono está está padre creo que no se ve tan 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 brusco el cambio oye Alan ¿estás usando el mismo pincel que usas al principio? sí es el mismo wow estoy usando el mismo pincel este como les digo es como una técnica digamos tradicional pero digital como una fusión entonces estoy utilizando el mismo el mismo para todo ya que tengo este este color como más un poquito más oscuro obviamente yo trabajo el color de fondo un color más un color oscuro y y aplico un color aparte más oscuro para justo ir creando como estas capas de intensidades entonces aquí ahorita voy a crear otro más y ahora a este le voy a cambiar el color todavía un poco más oscuro Alan pregunta Carlos Moreno que si luces y sombras siempre la haces sin referencia a la fotografía o si a veces usas referencia de la fotografía para los colores para los colores no la verdad es que como que no me gusta como tal cual agarrar la fotografía y darle aquí al gotero y estar seleccionando como los los colores de la de la cara ok yo voy este dependido del color de fondo que esté utilizando es como voy seleccionando la gama es muy fácil porque solamente es agarrar el color de fondo y bajarle el tono para más oscuros y para más claros si yo por ejemplo aquí en vez de utilizar un tono piel agarrara un tono no sé a lo mejor y este si se mira muy diferente este este color ya no ya no es el adecuado lo que tendría que hacer es modificar esta gama de los tres colores principales que tengo para sombras e irlo modificando conforme este color y aquí mismo lo voy bajando tiene que estar en la misma gama en la misma zona ajá si les digo es muy fácil porque solito solito el gotero ya nos está dando los valores del tono del principal entonces ya cuando ustedes quieran hacer el sombreado lo único que tienen que hacer es este ir bajando poco a poquito los colores hasta hasta obtener el los tonos correctos o los que ustedes crean prudentes para que tenga un buen nivel de de dimensionalidad y de de profundidad los este los rasgos yo por ejemplo entonces ahorita voy a trabajar voy a seguir trabajando con este si creo que hice mala creo que hice mala pregunta porque creo que se se refería a Carlos a sombras y luces no no a colores así que yo hice mala pregunta disculpen y bueno ahora para para hacer los tonos claros vamos a agarrar otra vez el color de fondo y ahora en vez de bajar lo vamos a subir esto para que ya el momento de de que agarremos este en algunas partes de nuestra de nuestra fotografía por ejemplo aquí se ve se ve que hay hay brillos aquí en la nariz y todo esto entonces eso nos van nos van a ayudar para hacer justo estos como les decía aquí ya es más como freestyle ya no ya no estoy utilizando la imagen este de fondo ya es más como a ojo entonces este así así los vamos a ir construyendo ahorita ahorita nada más estamos este reconociendo estos colores y obviamente también aquí vamos a agarrar el color blanco que es que nos va a dar así los brillos más prominentes entonces esta sería como nuestra gama nuestra gama de colores entonces teniendo en cuenta esto esto ya está acá como vamos a empezar a a mapear digamos las sombras obviamente con nuestra fotografía aquí de lado no van a quedar exactamente iguales pero van a quedar este en la misma posición y con el con los mismos con el mismo pincel que estamos utilizando vamos a agarrar por ejemplo esta zona del esta de aquí como de la quijada que les decía que ya no tenía que por qué marcar toda la línea completa vamos a empezar a somber aquí con el primer tono que tenemos acá con el primer tono de aquí y vamos a ir si creo que si alcanzan a ver ahí es muy muy tenue pero justo esto nos va a ayudar a que cuando vayamos superponiendo las las demás capas de color se va a ver más este el degrado se va a ver más útil aquí igual si les recomiendo hacer un poquito más ancho su pincel para poder ir abarcando más área y a fin de cuentas si si creen que está como todavía muy burdo o muy grotesco como el trazo con la goma lo podemos ir este resolviendo entonces por ejemplo yo aquí me doy cuenta que tienen la sombra aquí también digo casi no se ve pero pero sí es necesario hacer esto y todo esto luces sombras están en la misma capa no ya la cada capa de color que tenemos aquí abajo ya va a ir en una distinta solamente la que va a ir hasta arriba va a ser la del color negro porque si yo pongo esta capa arriba me tapa partes este super este super importantes y se ven se ve la plasta esto digamos y tenerlo hasta arriba el color negro es como como un poquito tapar digamos como el esos a lo mejor errores o o trazos muy burdos que nos dan ya los pinceles más gruesos entonces es muy importante que cada color lo tengan en una capa distinta para poder este ir respetando el orden entonces por ejemplo aquí aquí voy haciendo esto aquí también un poco aquí abajo también les recomiendo mucho que cuando estén haciendo este paso si digamos la sombra solo llega hasta aquí ustedes haganlo un poquito más más grande la sombra esto porque ahorita se van a dar cuenta que cuando pasemos al segundo color más más este oscuro es importante hacer esto para que las capas se sigan viendo entonces nunca modificas la opacidad sino que cambias los tonos de color si la opacidad siempre va a ser la misma porque si ustedes en un futuro ya sea con un retrato o ya sea con cualquier otra ilustración si ustedes lo quieren mandar a hacer en serigrafía o en impresión es más fácil tener los colores al 100% que en degradado esto permite que por ejemplo si es serigrafía cuando imprimes un color como transparentoso se hacen puntos y cuando tienes un color totalmente rígido te respeta esa las formas que tú ya le dices desde el programa entonces ya vieron es como muy aquí ya es un poco más como les decía un poco más libre pero si se dan cuenta ya está cambiando un poquito más ya empieza a tener volumen en cuanto a los trazos que yo hago no hay no hay un orden específico como de por qué aquí haces líneas este como rectas por qué de repente haces como si fueran letras S trato y me imagino de de interpretar el rostro como si tuviera guías como si esto fueran como algunas guías que tienen tenemos en la cara como si fueran como de 3D entonces basándome en eso y también entre las formas que tiene la cara me voy basando si va a ser una línea o si va a ser como una pequeña S o una como viborita entonces ahí me voy basando yo por ejemplo yo no soy nada fan de de por ejemplo tener esto y de repente aquí inventarme no sé unas líneas hacia acá así como para hacer sombras yo prefiero que yo prefiero hacer como estos pequeños manchoncitos como con formas como muy random que al final de cuentas nos va dando este textura aquí nos cuenta elma que sabe de serigrafía el efecto que efectúas es el denominado semitonos es semitonos no puntitos que el degradado no se representa en serigrafía gracias elma no sabía yo por ejemplo las serigrafías que he hecho yo he utilizado este pues sí obviamente degradados he tratado de hacer degradados cuando no sabía cómo funcionaba y este y a mí la o sea el degradado a mí me lo interpreta como puntos por eso es que todas mis seigrafías que he hecho todas las hago rígidas y solamente obviamente para los tonos voy modificando los los colores los pantones para que al momento de hacer las serigrafías no sean justo como esta trama de semitonos oye Alain tú también haces tatuajes ¿usas esta misma técnica de ilustración para hacer tus tatuajes? este un poco sí obviamente ya con una máquina tal vez no se podían hacer muchas cosas que hago aquí en digital y obviamente ya en un tatuaje ya es la traducción de una ilustración al tatuaje ya es muy diferente pero por ejemplo todos los a lo mejor un 50% de lo que hago yo en digital sí lo paso a tatuaje muchas veces cuando estoy diseñando una ilustración que específicamente va para tatuaje trato de no hacer tantas tantas texturas tanto detalle porque ya en un tatuaje ya no se puede hacer tanto tanto que al final se expande la línea y luego ya no quedan como como los hiciste en un inicio entonces es también diseñar pensando en que va a ser para tatuaje o para una ilustración digital por ejemplo en un tatuaje esto tal vez no se podría hacer está muy junto todo y a la larga como digo se expanden las líneas se puede aquí crear una plaza por ejemplo aquí ya tengo yo el tono el medio tono que como les decía yo también ya tenía preparado este Alejandro Toledo y otras personas nos ha preguntado que si este tipo de ilustración en Photoshop que si se pierde la calidad al agrandarla al agrandarla sí sí obviamente yo les recomiendo que cuando ustedes o sea sepan desde un inicio para qué va a ir para qué se va a usar esa ilustración la hagan al tamaño yo por ejemplo ahorita pues como no no va a ser algo que yo vaya producido así la hice al tamaño carta pero si ustedes ya quieren pensar en a lo mejor en algún algún póster o un formato más grande este formato tamaño carta al momento de que tú lo agrandes va a perder mucho la calidad Alan ¿estás listo para una pregunta de Facebook? Facebook tiene una pregunta para Alan es una pregunta que bueno también estoy curiosa en caso de ser un hombre con barba ¿cuáles serían los mejores consejos si la barba es poco definida y bajita? ¿cómo sería para ser barba? ¿sería como una ceja o sería más como una sombra? no yo cuando son barbas de hecho alguna vez ilustré un un Messi que tenía su barba como muy muy chiquita yo lo que hago es este obviamente no hay un pincel que te dé exactamente la textura de una barba pero lo que se puede hacer es aquí voy a hacer rápidamente un ejercicio como si esta mona tuviera barba ponle bigote te voy a hacer un bigote acá bajito como de dos días entonces yo lo que hago es ir haciendo estos pequeños pelitos todo va con presión entonces no estoy haciendo esto porque se va a ver muy raro ahí está Facebook ¿viste? tú preguntas Facebook y Alan le da bigote a la ilustración así de rápido que va y todavía o sea para que si es que no se alcanza a ver todavía muy bien o no es el resultado o a lo mejor está un poco más se ve más como si fuera mugre no sale como mugre yo lo que hago es apoyarme todavía de un color como este para hacer entre entre trazos por así decirlo aquí ya le vas dando un poquito más de forma ahí está para los que tienen barba quieren hacer una barbita sutil ahí se ve un poquito más entonces qué bien no es color es textura sí sí es textura gracias por mostrarnos pero qué bueno que ya le quitaste la barba a la hermosa ilustración este bueno ya por ejemplo aquí ya ya este ya resolví todo el primer tono y ahora nos vamos a ir con el con el segundo tono que es un poco más oscuro que es el que continuó acá este aquí va la parte importante de por qué hice esto un poco más más este más ancho es porque justo para dar estos esta sensación de capas yo lo que hago voy a agarrar el tono que sigue y voy a hacer lo mismo pero ya no voy a llegar hasta acá ya va a ser un degradado como muy muy sutil a lo mejor y como a la mitad de donde estamos hasta ahí voy a llegar justo para que se vean viendo esas capitas como de color y también obviamente referenciándome acá del del retrato de la foto ya vieron ya no o sea ya no no llego hasta hasta el donde estaba el primer tono ya nada más es como les digo como una insinuación como de capas para que se vaya viendo esa transición como más más sutil igual acá incluso también podemos ya empezar a marcar un poco como dentro del ojo igual un poquito aquí en los dientes también ya esa parte como que se ven como o sea se siguen viendo blancos pero se van viendo como como con sombra así es como lo puedo ir resolviendo pues ya no se ven tan prominentes ahí esta por ejemplo sería como la segunda capa si yo todavía ya depende de cada quien y de como vea la fotografía que está ilustrando podemos todavía agarrar otra capa de de color todavía más oscura entonces si yo todavía esto siento que le falta todavía bajo un poco más y sobre estas le voy metiendo todavía un poco más de profundidad ya vieron pero sin sin llegar a tocar este la textura que ya tenemos abajo solamente es como como un refuerzo ahí y por ejemplo aquí en los dientes aquí sí yo creo que todavía aquí a lo mejor también un poquito yo sé que para la clase resumiste muchos pasos y atraías muchas cosas hechas una ilustración como esta para tus gustos para tu satisfacción cuánto tiempo de detalles y de trabajo te mete yo creo que como seis horas yo creo como unas seis horas sí o sea el puro retrato ya si le quiero meter ya muchos más elementos o a lo mejor que pase una víbora por acá atrás se puede hacer así si ya aumenta muchísimo ya el tiempo pero para un retrato así unas seis horas entre los detallitos y por ejemplo si yo todavía me pongo aquí como más más este pique aquí con el con el color negro yo todavía esto le puedo dar muchísimos más brillos entre 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 pestañas esto ya tío les digo depende ya de cada de cada quien y qué tanto tiempo dispongan muchas veces por este nos dan como un tiempo límite de entrega y luego no le podemos meter como tanto tanto detalle pero ese tipo como de de observaciones que le podemos dar al final creo que si aumenta si le da un plus a la ilustración entonces pues más o menos eso es lo que me tardaría ahora vamos con el con el color de acá arriba que ya es un tono claro entonces vamos a agarrar este tono y vamos a poner aquí nuestra imagen aquí del lado y vamos a aquí siento que en la foto estaba un poquito como como extraño como esta parte del 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 brillo no sé por qué pero nosotros vamos a a interpretarla ahí de la mejor de la mejor forma posible aquí también esta que por ejemplo aquí en la nariz que nuestra fotografía aquí ya se ve un punto ya como digamos blanco también es importante dejarle como este este pequeño semitono tonito más claro para que al momento que que vayamos a aplicar los blancos no se ven los blancos como tan tan rígidos todo tiene que ser como por capas entonces por ejemplo vamos a hacer esta parte obviamente también aquí ya depende mucho como del detallito pero yo todavía eso le puedo meter como algunas líneas más delgadas para ir creando como textura por ejemplo aquí nos ayuda mucho como acompañar como la pestaña para que tenga un feeling como diferente ahí está nada más como la pura la pura insinuación de la luz y aquí si se dan cuenta ya cambia ya empezó a cambiar ya super cañón ya se ve con más volumen Alan la capa del brillo va arriba de todas va arriba de todas las este de todas las de sombra o sea digamos que así como vamos trabajando las capas este tanto de sombra como de luz es el orden en como vamos a ir trabajando o sea hasta abajo va a ir la la sombra más tenue arriba va a ir la sombra más este la segunda sombra como digamos más abajo en la tercera capa va a ir la sombra todavía más oscura y arriba así como como el orden natural vamos a ir haciendo las capas de sombra y de de brillo porque si yo este brillo lo meto abajo de las sombras hay algunas partes que las tapa entonces el brillo siento que es como de las cosas también como muy importantes de rescatar y si las ponemos abajo de alguna capa puede que en algunas partitas muy muy leves las tape el color de arriba entonces por eso voy trabajando capa por capa para que todas las capas que vaya metiendo sea la información real y no como algo que esté abajo gracias aquí Lili se va a despedir Lili si chicos me tengo que retirar pero los dejo en las mejores manos con Lana y con Eli y pues nos estaremos viendo en la siguiente edición de este webinar en mayo en mayo exactamente síganos disfrutando mucho gracias por acompañarnos Lili chao gracias a ustedes bye bye y aquí ya nos vamos a ir al al color blanco que esto ya nada más es como para reforzar los brillos entonces muy 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 sutiles aquí en los ojos ¿cómo sabes? es una pregunta muy interesante porque me imagino que te debe de pasar Guillermo Alfonso dice ¿cómo sabes cuando le debes de parar a los detalles? sí es muy buena pregunta luego de tanto detalle que le meto me tardo muchísimo tiempo más pero como que siento que tu mismo ojo te va diciendo cuándo ya hay que parar porque de repente ya se empieza a sobresaturar o ya empieza a cambiar un poco la esencia del dibujo entonces creo que ahí ya es momento como de de detenerse es una pregunta muy interesante porque luego muchas veces hasta ni yo sé cuándo es que aparte resulta muy terapéutico verte hacerlo imagino que hacerlo haciéndolo también es como que muy relajante y hasta hipnotizante ¿no? de oye ¿qué estoy haciendo? clavar un buen claro ¿ya vieron? o sea ya es este son unos pequeños toquecitos que al final de cuentas nos ayudaron como a levantar todo toda la el dibujo pues aquí nos dice Juan que guardes el archivo no se vaya a hacer que se cierre ya viene guardado todo ya viene preparado Alan de hecho Alan ya terminó esta ilustración la está volviendo a hacer para la clase sí estoy explicando paso por paso aquí les voy a enseñar un tip muy bueno que es este para hacer este tipo de o sea si yo interpretaría si yo interpretara este esta sombra con pura línea siento que ahí ya es cuando se empieza a hacer muy sobrecargado digamos el la ilustración este este tip es muy bueno porque nos da otro tipo de texturas que podemos este solucionar para que no se vea tan cargada la ilustración de pura línea entonces vamos a hacer el ejercicio vamos a agarrar nuestro pincel de lazo y vamos a agarrar toda esta zona que es como del cuello entonces vamos a atrasar todo esto ya que tenemos seleccionado esto nos vamos a ir aquí a nuestra herramienta de del bote de pintura lo vamos a dejar presionado y le vamos a dar aquí en herramienta de degradado nos sale acá arriba este menú le vamos a dar clic aquí y vamos a seleccionar este creo que es este ya que tenemos seleccionado nuestro degradado lo que vamos a hacer le vamos a dar un pequeño degradado así no tiene que ser tal cual esto tiene que ser más útil para que se vea más la diferencia y lo que vamos a hacer nos vamos a ir acá arriba le vamos a dar aquí en filtro le vamos a dar aquí en pixelizar y le vamos a dar en grabado vamos a dar aquí en grabado y lo que nos sale es este menú aquí este es un puntillismo digamos y lo que nos va a hacer es suavizar justamente algunas zonas de nuestra ilustración aquí hay una opción que dice puntos pequeños puntos medios puntos grandes o puntos muy grandes entonces yo creo que nos vamos a ir por este de puntos pequeños para que justo no se vea tanto el grano y que se vea un degradado más sutil le vamos a dar ok entonces lo que nos hace es esta textura sería más fácil darle aquí multiply y que nos respete esto ¿no? pero como les digo si ustedes quieren imprimir en serigrafía o algo así es importante que todo esto vaya solamente con el color negro porque si no el blanco también va a ser no es óptimo como para mandar un archivo así entonces lo que vamos a hacer vamos a agarrar la vallita mágica le vamos a seleccionar el color blanco y le vamos a dar clic aquí y le vamos a dar en similar ya que tenemos esto seleccionado todo el color blanco le vamos a dar delay con el teclado le vamos a dar delay y nos va a sacar esto si se dan cuenta pues ya solamente nos quedamos con los puntos los negritos la textura negra pero se sigue viendo como algunos puntos aquí de colores y se ven un tono diferente lo que vamos a hacer le vamos a dar igual superposición de colores y vamos a seleccionar el tono que tenemos acá arriba entonces ya vieron es una textura más tenue sin llegar a ser invasiva y esto se ve a la vez se ve chido porque ya son como puntos y es una textura diferente entonces esto me ayuda mucho a mí para justo jugar con texturas y no sobre saturar tanto de líneas ya que tenemos esto de acá le vamos a agregarle un poquito de color aquí a los a los labios nos vamos a basar otra vez en nuestro nuestro color de fondo y vamos a agarrar un tono como este rosita este tono tiene que ir abajo del color blanco para justamente rescatar los brillos estoy siguiendo a muchos nuevos amigos en instagram gracias por compartirme sus perfiles no olviden de seguir a wacom y seguir a alan también ahí les compartí se los vuelvo a pasar para que también sigan a alan alan siempre está compartiendo cositas estoy segura que si le hacen preguntas a él directamente también las va a contestar sobre todo porque aquí hacen preguntas pues ya muy personales alan como de que cuánto cobras y eso no quiero ahí ventilar tus secretos profesionales así que cualquier pregunta directamente de freelance si quieren contratar a alan escríbanle ahí les dejé el link de hecho ahí en mi instagram tengo este un mi mail si este colaboraciones y cosas así entonces ahí me pueden me pueden escribir si si les interesa que yo les ilustre a un a un amigo su novio novia familiar o para otro tipo de proyectos también ahí me pueden escribir clases privadas tips entre la comunidad en la comunidad creativa hay que ser muy ayudadores y darnos tips unos a otros siempre claro es una comunidad muy pequeña hay que ser amigos todos bueno ya que tengo ya aquí los labios digamos que ya es como un un 90% ya de del del dibujo ahorita les voy a enseñar cómo se ve cada capa de color si yo las estuviera si las tapara todas puedo borrar esto que ya no me sirve y vamos a ver vamos a ver cómo se ve esto nada más para que se den como como la idea de cómo o sea cómo es que se ve capa por capa este es nuestro nuestro color de fondo que tenía que tenemos luego esa es la primer capa la más tenue luego sigue la más oscura sigue otra como para reforzar esas sombras luego va la más clara luego va el color de los labios los brillos pero si se dan cuenta donde está el 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 truco digamos el lo chido es el el color negro que es lo lo primero y lo creo que es lo más importante como les decía el enfocarse a los rasgos y los gestos de nuestro retrato que estamos haciendo para que al final las capas ya solamente sean como un un apoyo para crear volúmenes pero sobre todo esto está el el color el negro que es el que nos da la personalidad ahí de de nuestro personaje si yo me quisiera ver todavía más este como más para detallar lo que puedo hacer es agarrarnos estos tonos que están bueno más bien de las sombras y por ejemplo este cabello que va pasando por encima de la cara yo lo que puedo hacer es darle una sombra por ejemplo yo aquí me puedo inventar que a lo mejor y uno pasa por acá como algo así para que no se queden ahí volando nada más luego los voy a acompañar con con su sombrita entonces esto ya son como más detalles como muy específicos pero que al final de cuentas le suma bastante para para su ilustración pues está increíble la clase la verdad es que nos has enseñado bastante ya vamos a cumplir dos horas de la clase yo sé tienes tienes un detalle extra para esta ilustración que no creo vamos que no creo que podamos trabajar ya que ya son dos horas y Alan sé que estás cansado y también aquí la la audiencia pero porque no nos muestras el detalle extra que le que le ibas a añadir porque la verdad es que sí agrega un elemento muy hermoso y creo que en la segunda clase vas a mostrarnos esa esa nueva técnica de empalmar elementos para hacerlos más dinámicos sí justo también como para romper un poquito con los tonos que tenemos como muy muy este muy opacos le había hecho un detallito como de esta esta rosa que tiene aquí justo para romper y justo como dice Eli la segunda clase que que voy a dar es como complemento de esto y ya va a ser como creación de estas formas este pues sí de orgánicas como fauna flora y cosas así entonces vamos a pues justo es como la es la la parte complementaria del retrato entonces vamos a a lo mejor ir en el otro no les quiero adelantar nada pero a lo mejor yo puedo agarrar un ave o algo así como volando entonces puedo integrarla yo aquí como ya en el en el diseño entonces ese es el elemento extra que igual ya no nos va a dar tiempo de 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 hacer ahorita pero que es como la pauta para la segunda la segunda clase que también va a estar muy muy chida y que es una forma súper súper este interesante para poder hacer composiciones ya con retratos ya con formas este de la naturaleza sí la verdad es que ya nos enseñaste cómo hacer un retrato usando una referencia con la técnica que tú usas y ahora la segunda parte va a ser cómo hacer ese ese retrato cómo darle toques y estilos ya según tu estilo artístico según tu tu tributo tu tu visión y es como podemos realmente personalizar el el retrato y Alan es muy bueno en en dar ese tipo de toques personales orgánicos y geométricos muy muy lindos a todas sus creaciones en la segunda clase nos va a mostrar cómo lograr ese efecto me hubiera encantado ver cómo hiciste la flor pero ya dos horas la clase ya se ya se ha científicamente comprobado que la gente no absorbe tanta información en mucho tiempo así que vamos a dejar esta clase así culminada lo cito en qué fecha era Alan en mayo que mayo 5 no 4 el 4 de mayo vamos a estar con Alan si van a necesitar registrarse de nuevo voy a estar compartiendo esta información yo creo que ya la próxima semana para empezar a a promocionar la segunda clase de Alan acompáñenos la segunda clase va a estar muy interesante la continuación de esto no sé que no voy a mostrar Alan puede ser no sé qué elementos va a enseñarnos a incorporar pero sé que va a ser algo muy hermoso va a ser sorpresa pero va a estar chido va a estar muy 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 bien agradezco la paciencia a todo el mundo en el chat por su atención gracias Alan algo que nos quieras decir ya para despedirte no pues en primera muchas gracias por justo la paciencia de estar dando tiempo aquí dos horas yo sé que a lo mejor hoy en jueves y ahorita en cuarentena pues mucha gente está trabajando o agarró la hora de la comida para estar aquí en la clase y pues nada solamente como les decía en un principio lo chido de esto es que se va a quedar grabado y yo les quise dar como la mayor cantidad de tips para que después cuando lo vayan a volver a ver en YouTube o en Facebook lo pongan en práctica para que se familiaricen con su tableta y aparte con los ejercicios que les enseñé también tengan un trazo como más fluido y pues le vayan agarrando más la onda de esto porque si es un poco complicado hacerlo como tan rápido pero ya con tiempo en sus casas y todo esto les va a quedar súper chido también si en algún momento de la vida de este curso grabaron ahí algo les estaría muy chido que me lo compartieran en mi Instagram que lo suban como historia y me etiqueten para para yo poderlo también compartir y que más más gente se sume a la segunda clase y si muchos porque también me comentaron que muchos este iban a estar como dibujando si hicieron algo si si le adelantaron algo también me pueden etiquetar lo pueden subir a sus vidas o sus historias y etiquétenme y yo con gusto lo comparto y les doy ahí como mi retroalimentación y pues creo que sería todo de mi parte este y ya pues esperemos el segundo curso que va a ser la parte complementaria de este muchas gracias a todos ay felicidades Alan por tu gran talento está la gente muy agradecida contigo ahí compartí el Instagram de Alan comparten sus historias Alan le encanta ver lo que la gente ha absorbido lo que más les gustó cuéntenle Alan qué es lo que más les gustó del webinar para que él sepa cómo hacer el segundo y qué le recomiendan qué linda audiencia tuvimos hoy muy 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 activa muy muy atenta les mando un abrazo a todos y nos vemos hasta mayo 4 con Alan de vuelta mi Instagram es Alan Alan Benavides ahí les pongo el Instagram de Alan siguen a mí también yo soy Wacom en Instagram cada vez que escriben en Wacom me están escribiendo a mí y a mis colegas pero más que nada yo porque soy obsesivamente en Instagram todo el tiempo gracias a todos Tom it's a wrap este webinar se ha terminado muchas gracias bye a todos gracias por todo por estar en pendiente gracias nos vemos pronto gracias 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 gracias